Esta mañana había un desalojo, el cual desde el distrito nos habían dicho que se iba a parar. Estábamos confiados en ello porque era un desalojo que no era tal desalojo, simplemente era una invitación a que se fueran. En caso de que no se fueran, entonces el juez haría el lanzamiento. Pero la sorpresa ha sido que hacia la una nos han llamado de que la mujer ha ido a entrar en su casa y le habían cambiado la cerradura. El piso en total es de banquia, o sea que prácticamente es nuestro. Entonces, quiero que veamos un poquito la realidad, que la realidad no es esa que leemos en los periódicos, de decir, no, no, es que se han parado ya los desahucios, es que ya no existen, es que están los jueces a favor, es que todos son mentiras y más mentiras. Por lo tanto, yo creo que esto, esta tarde tenemos que tenerlo en cuenta y hacer una reflexión. Y ahora cuando vayamos con la procesión, pues realmente iremos decidiendo. O sea, ya sabéis que las procesiones van por pasos. Entonces, bueno, haremos un paso ahora de aquí a la Plaza Roja. En la Plaza Roja decidiremos luego para dónde tira el paso. Para que, o sea, no se nos adelanten a nadie hacia donde vayamos a ir. ¡Otra ocupación! ¡Otra ocupación! ¡Que lo sepan todos! ¡Ea, ea, 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 nos van a irse cabrera! ¡Si hay dinero, lo quieren los banqueros! ¡Si hay dinero, lo tienen los banqueros! ¡Si hay dinero, lo tienen los banqueros! ¡Venga, venga, venga, va a suceder! ¡Arme la cadena! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Parece que estén sustituyendo a la Plaza Roja. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡El pueblo unido, vamos a generar el aviso! ¡El pueblo unido, vamos a generar el aviso! ¡Levantad los puños! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias!